Isabela Fallat Mercado es una deportista barranqueña que inició su proceso deportivo en las escuelas de formación del INDERBA en el año 2016, guiada y formada por el profesor Wilmer García. Bueno, esta vez tengo la oportunidad de participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizará en Rosario, Argentina. Llevo preparándome de por sí seis años, pero la noticia me la dieron en diciembre del año pasado, entonces desde ese tiempo vengo preparándome aún más fuerte para este evento. Son clasificatorios a los Juegos Olímpicos, son puntos para poder clasificar a Juegos Olímpicos, es un proceso olímpico, pues como ya lo dije, entonces es algo muy importante y muy emocionante poder participar en estos Juegos. Actualmente hace parte del club la academia donde ha venido afianzando sus técnicas en tecondo, con la dedicación y el esfuerzo, así logra ser una de las clasificadas a los Juegos Suramericanos de la Juventud en la ciudad de Rosario, en Argentina. Les quiero hacer una invitación para que prueben practicar algún deporte, para que usen sus tiempos libres en algo bueno. Los invito a que practiquen tecondo, a que lo prueben, los invito a que vengan, que se den cuenta y disfruten de esta hermosa disciplina. Cabe resaltar que esta barranqueña es varias veces campeona nacional y está pronta a participar en tan importante campeonato. Listo.